Bueno, impresionante, la fila que hay para Flight of Passage se sale de Pandora. Se sale de Pandora. Del parque no se sale, pero de Pandora sí. 120 minutos es una barbaridad. Qué profeta. Y mirad si mola la atracción que la gente hace los 120 minutos, eh. Muy afortunados los que tenemos el pas-pas. Sí, es cierto. Hablábamos el otro día con Chemis que este puente no nos sonaba de nada. Y hemos llegado a la conclusión de que lo han hecho para que la gente haga cola. Madre mía. Una barbaridad. Mola un mollón, pero este no ha pasado la verdad. Fer quería ir por el recorrido de la fila normal, entrar alguna vez sin pas-pas. Para ver lo del avatar este que está ahí en la cámara con las burbujas y esas cosas. Pero se me ha quitado la idea, eh. Pero mira. Madrecita. Me decían estos que los días que estuvieron ellos, que llegaba la cola al musical del Rey León. Pues yo creo que hoy por ahí por ahí anda. Lo bueno que tiene esto, que no vamos a montar solos en las demás atracciones. Sí, es verdad, están todos aquí. Están todos aquí. Haciendo cola. Súper importante organizarse los pas-pas, eh. Y vamos, el día que te deje reservar, al ataque. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué otro? En offline. Hasta aquí. Casi, casi el Rey León, chicos. Yo creo que en un ratito fácilmente llega. Hasta aquí. Fin. Y el Rey León, ese solo ahí delante. O sea que... Esto en un ratito... Petao. Más petao.